las actitudes que dañan irremediablemente una relación por más amor que tengas obviamente esperarías que dijera los celos actitudes que dañan irremediable el amor actitudes que dañan irremediablemente al amor por más cariño conexión que se tenga ¿sabes cuáles son? cualquiera pensaría que voy a hablar de lo maltrato físico o cualquiera pensaría que voy a hablar de la de la infidelidad de la traición no voy a hablar de siete que son tan comunes tan simples pero que muchas veces no las tenemos en cuenta la primera el esperar que tu pareja adivine lo que tú quieres lo que tú deseas ahora resulta que uno tiene que ser psíquico ahora resulta que la mujer tiene que aparte de desarrollar todas las habilidades para poder entender al pequeño querubín con el que se casó ahora resulta que también tiene que ser psíquica es que debiste es que por qué no me contestaste cuando yo por qué no me regalaste lo que yo quería es que quién te dijo que yo quería esto bueno por qué no lo hablas por eso se dice una y otra vez que la comunicación es la razón número uno por la cual hay separaciones dos el dejar que otros intervengan en tu relación o sea opina tu mamá opina tu mejor amigo tu mejor amiga o sea todo mundo opina en lo que debes de hacer se aceptan sugerencias pero nunca que sea la última palabra la última palabra la tienes tú y más en la pareja en la relación de pareja tres los celos bueno hay ciertos celos que dices que se dice que son sabrosos y hay gente que cree que porque no la celan no la quieren para mí es un signo de inmadurez pero es una inmadurez que a veces es fomentada por inseguridades por situaciones del pasado por un miedo tremendo a perderte o sea batallé tanto para encontrar a alguien que que es mi alma gemela como que para perderla de esta forma por eso entras dentro celos en cierta inseguridad no sé si estoy justificando no pero los celos enfermizos si dan en la torre una relación la cuarta son siete el no aceptar los errores ya la regué dije algo que no debí haber dicho hice algo que no debí haber hecho y no lo acepto digo si se nota leguas se nota leguas que que si está el error ahí y no lo aceptas eso va a mermar la relación la va a afectar la quinta las comparaciones son odiosas y más en pareja aprende mira ella si es buena a mira el compadre dirás que bueno aprende del compadre que es bien cariñoso con la comadre y tú cuando cuando me tratas así como trata el compadre haz de cuenta que nos ponen un cohete después te digo dónde no no las comparaciones nos aguanta oye la sopa no salió tan rica como la de mi mamá oye pues porque no cocinas así como lo hace mi mamá híjole no las estas las mujeres eso les repatea o no niñas díganmelo ahorita aquí aquí estoy leyendo ya todos tus mensajes la quinta la quinta las comparaciones la sexta el que tu pareja que tu pareja haga lo que tú siempre dices que debe de hacer eso y sobre todo el hacerme feliz para acabar pronto te casaste o estás en una relación donde dices ya encontré quien me va a ser feliz ya la regaste mira no a duras penas es feliz él y ahora quieres que te haga feliz a ti oye pues búscate un payaso búscate un comediante ellos nos hacen muy felices cuando vemos un show de ellos pero a no yo ya encontré quien me va a ser feliz no 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 mientras no seas feliz contigo con tu mundo con tus cosas va a ser muy difícil que alguien venga y te haga feliz y también a duras penas él es o ella es feliz como le exiges algo que no puede no no la situación es clara tengo tanta felicidad como para compartirla contigo así sí me junto contigo o me uno a ti porque tengo tanta felicidad que la quiero compartir y la última el no respetar espacios el que a tu sigues te recomiendo una de mis frases matonas para terminar esto sí cuando alguien te dice que necesita tiempo o espacio en una relación uno de dos o lo atosigas la atosigas o tu amor no es para su espacio así o más claro hola soy César Rosano y me alegra mucho que estés viendo este vídeo te recomiendo también estos tres están buenísimos